Hola, qué tal amigos, bienvenidos a AlboTV, tu canal para ver las noticias del Olimpia Pues la verdad que hoy ha sido un día bastante movido de parte del Olimpia Hace un rato, bueno, creo yo que ya saqué el vídeo, para ese momento que estés viendo este vídeo Sobre la renovación de Pedro Troglio, que renovó por un año con su cuerpo técnico, ¿verdad? Bueno, este mismo día también sale la noticia de que el Olimpia ha renovado a tres jugadores Esto ya es manera oficial, ¿verdad? Este comunicado oficial del Olimpia en su página clubolimpia.com También está en Twitter, que es donde lo saqué yo Confirma que renovaron a tres jugadores del Olimpia Y la verdad que son tres jugadores que son titulares hoy día, ¿verdad? Titulares indiscutibles para Pedro Troglio, así que bueno, muy interesante Esto agrega, ¿verdad? A los ya jugadores renovados que habíamos discutido antes Que era el caso de los brasileños Maciel con Araujo, Mendoza, el tercer portero del Olimpia Y después está el otro, Juan Pablo Montes Bueno, aquí renovaron a otros tres jugadores, lo que serían siete jugadores renovados Y el cuerpo técnico renovados en este verano, ¿verdad? No hemos hecho ningún fichaje hasta el momento Pero bueno, es lo que es También se dice que Orellana aparentemente no va... Se va a quedar en el maratón, que lo van a fichar No sé exactamente qué es lo que van a pasar y qué son los planes ahí Pero bueno, eso es lo que está pasando ahora mismo Al tres jugadores renovados Así que bueno, empezamos con el intro y discutimos de esos tres jugadores, ¿verdad? Bueno, aquí estamos Dice comunicado oficial del Club Olimpia Deportivo Dice Teucigalpa, 13 de julio de 2023 Dice El Club Olimpia Deportivo Se complace en anunciar la renovación De contrato de tres jugadores claves del plantel Melenudo Como estamos diciendo, son tres jugadores que son titulares indiscutibles Y son el capitán Nuestro capitán Jerry Benson Carlos Elmango Sánchez, que es el titular indiscutible Encima de Araujo Y Carlitos Pineda, que es el contención indiscutible, ¿verdad? Por eso decimos que son tres jugadores vitales para el Olimpia Así que bueno, renovado Jerry Benson Carlos Elmango Sánchez y Carlitos Pineda Dice Estos futbolistas han demostrado un compromiso excepcional con el club Y han sido fundamentales en nuestros éxitos anteriores Dice La extensión de los contratos es una muestra de la confianza y el reconocimiento Que el Club Olimpia Deportivo tiene en el talento y rendimiento de estos jugadores Su dedicación, habilidad y entrega en el terreno del juego Han dejado una huella significativa en los resultados del club Y confiamos en que seguirán aportando su talento y experiencia en la próxima temporada Entonces aquí salen Carlos Elmango Sánchez, Carlitos Pineda y Jerry Benson Jerry Benson, delantero extraordinario y goleador nato Ha sido una pieza clave en nuestro ataque Su habilidad para encontrar la red y su capacidad para superar a los defensores Han sido fundamentales para nuestro éxito en el campo Estamos encantados de que Jerry Benson, que ha anotado más de 100 goles con el club Y que es el segundo máximo goleador de la Liga Nacional Continúe deleitándose, deleitándonos con su destreza Y goles en los próximos desafíos en la temporada 2023-2024 Recordemos que obviamente, lo hemos dicho, lo dijimos en la temporada que acaba de pasar Que Jerry Benson, creo que con el partido que le ganamos al Victoria Se convirtió en el segundo máximo goleador de la Liga Nacional en la historia Solo abajo del matador, ¿verdad? William Velásquez, así que muy increíble la verdad Jerry Benson Yo creo que ahora, hoy mismo nuestro capitán es el que más mete goles Recordemos que en la final, bueno, el partido de ida mete un buen gol Cuando el Olimpia estaba más perdido En el partido de vuelta no mete gol, ¿verdad? Porque son los dos goles de Justin y un gol de Kevin López En la semifinal contra el Maratón, quiero decir que él es el que mete los dos goles El de la ida y el de la vuelta Así que a día de hoy Jerry Benson, pues sinceramente es nuestro mejor delantero O sea, por lo menos para meter goles es el que mejor define, ¿verdad? De todos los demás Así que bueno, interesante que hayan renovado al Jerry Benson, la verdad que me parece bien Dice Carlos Sánchez, dice Defensa sólido y comprometido Olimpia, creo que es bastante bonita que es el lateral izquierdo porque se empujan el uno y al otro Tanto el mango con Araujo y a los dos están renovados, ¿verdad? Se hacen que se peleen entre ellos y que saquen su mejor versión, ¿verdad? Y después aquí yo creo que esta es la renovación de los tres que más me llaman, o sea, que más emocionado me tiene, ¿verdad? Porque bueno, tanto el mango Sánchez como Jerry Benson, aunque son titulares indiscutibles y son muy importantes Creo que, bueno, en el caso de Jerry Benson está el toro Ben Guché que puede jugar delantero, obviamente Tenemos también a Justin que pudiera jugar, que son alternativas más jóvenes, ¿verdad? Al final pues Jerry Benson tiene 37 años Carlos Pineda, Carlitos Pineda pues tenemos en un lado, también tenemos Araujo Que es otro lateral izquierdo con buenas garantías Y obviamente también tiene eso, ¿verdad? Carlitos Pineda tiene como 32 años En el otro cambio estamos hablando de Carlitos Pineda Que sinceramente en el contención no hay muchas opciones, ¿verdad? De reemplazo para Carlos, perdón, para Carlitos Pineda Es un jugador que tiene como 24, 25 años Todavía tiene un montón de años que nos puede dar Y realmente lo único que puede jugar ahí, no sé, el patón, ¿verdad? Pero el patón es un poco más físico, ¿verdad? Yo creo que Carlitos Pineda ayuda bastante a traer bastante balance al equipo Así que yo creo que de los tres jugadores, si tuviera que escudir a uno El que más me llama la atención que ha renovado es Carlitos Pineda Pero dice aquí, mediocapista, versátil y habilidoso Ha sido un motor en nuestro mediocampo Su visión de juego, habilidades técnicas y capacidad para recuperar el balón Ha sido fundamentales en la construcción y distribución del juego Estamos emocionados de que Carlos Pineda continúe aportando su talento Y visión estratégica a nuestro club durante los próximos dos años Bueno, aquí Carlitos Pineda renova por dos años El Mango Sánchez renova por un año Y lo que no sé es cuánto es que renova Jerry Bengtson Me imagino que un año también Me imagino, ¿verdad? Porque no dice el de Jerry Bengtson Pero sí dice que el Carlos del Mango Sánchez Y es un año Y de Carlitos Pineda, pues, es de dos años El club olimpia deportivo se enurgueyece De contar con estos tres jugadores Y confiamos en que su renovación de contrato Será un impulso adicional para ellos y para todo el club Juntos nos esforzaremos por alcanzar nuevos logros Y mantenernos en la cima del fútbol nacional e internacional Agradecemos a los aficionados y a la prensa por su continuo Apoyo al club olimpia deportivo Y esperamos una temporada llena de emociones y éxitos Vamos olimpia por más Vamos juntos por más Así que bueno, este es el comunicado oficial Tres jugadores renovados Yo creo que, bueno, como dije al principio Los tres jugadores son titulares indiscutibles Ahora mismo en el olimpia Así que yo creo que están bien renovados, ¿verdad? Sí llama bastante la atención Porque no hemos hecho fichajes, ¿verdad? Y yo creo que sí necesitamos hacer fichajes Y yo creo que por lo que he escuchado en los comentarios También la gente quiere algo de fichajes Por lo menos para renovar algo, ¿verdad? Yo creo que está claro que en la defensa central Necesitamos algún otro central Como decimos, Orellana Las noticias que salen es que el maratón lo va a fichar Y el olimpio no ha salido nada Por lo menos de manera oficial No ha salido, no he visto yo que diga Orellana se queda, ¿verdad? O estamos juntando con Orellana Así que, bueno, no estoy seguro ahí Qué es lo que va a pasar Y definitivamente necesitamos algo más joven En la saga, ¿verdad? Aquí renovamos al Mango Sánchez Renovamos también a Araujo Que los dos tienen más de 30 años De lateral izquierdo Puede ser positivo ahorita en el corto plazo Pero a largo plazo Que, ¿dónde está el lateral izquierdo? Para la siguiente generación, ¿verdad? También renovamos a Juan Pablo Montes Que tiene 37 años A Jerry Benson Que tiene 37 años O sea, por más que estén felices Con la mayoría de estas renovaciones Porque son jugadores que nos han dado mucho La verdad, y se merecen Que los queramos bastante Y que estén en la Olimpia Sí llama la atención Por lo menos Por lo menos para decir Que llama la atención De que están renovando Un montón de jugadores Que ya están arriba de los 30 años No sé si eso a largo plazo Sea muy positivo ¿Verdad? Pero bueno Tal vez si el plan Es que mantener a todos estos jugadores Por un año más Por el mismo tiempo Que tenemos a Pedro Trollio Y después de Ya de que pasa ese año Pues ya crear un nuevo equipo No sé exactamente Cómo van las cosas ahí Pero bueno Eso será un tema Para otro día, supongo Estas son las renovaciones ¿Verdad? De nuestros 3 cracks Si les gustó el contenido Pues les invito a que le den like Que se suscriban Y que nos comenten Qué les parecen Por supuesto Estos 3 jugadores ¿Verdad? Así que bueno Nos vemos la próxima Y chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!